Como venimos anticipando, en el segundo año del ciclo de Música, Puente de Arte y Encuentro, que es una actividad que estamos concretando con el Conservatorio Superior de Música Juliana Aguirre, que este año cumple 90 años, y también se ha integrado en la organización la Subsecretaría de Cultura Municipal. Y vamos a tener la primera edición con la presencia de Sara Mamani, el día 27 de mayo, a las 21 horas, en el Teatro Municipal. Ella va a presentar su CD Revivir, que lo está presentando en Buenos Aires, ahora el 18 de mayo, y que vamos a tener la oportunidad de que Río Cuarto sea la primera ciudad del interior en la que va a estar presentando este nuevo material, que es, como ella plantea, un recorrido por su historia y también por temas que quedaron en algún momento resonando en su interior, y que en este CD le ha puesto la voz, le ha puesto la música, y le ha puesto también toda su capacidad artística. Bueno, aparte de eso, vamos a tener la posibilidad de compartir el día 27 de mayo en el Teatro Municipal. Y para aquellos interesados, ¿cómo pueden hacer para adquirir las entradas? Las entradas se pueden adquirir en el mismo Teatro Municipal, ya tienen que estar a la venta, y tienen un valor de 80 pesos, que es un valor muy accesible, y la idea es que toda la gente que tenga interés y que tenga esta apreciación por la música folclórica, música folclórica, música de proyección, tanto argentina como latinoamericana, pueda acercarse y tenga también una posibilidad de compartir estos aspectos que hacen a nuestra cultura y a nuestra identidad. ¡Gracias!